Quiero que sepas que te amo todavía Tú eres mi luz, mi sol, la dueña de mi vida En medio de mi amor tú vives a escondida Pienso en ti contigo, sueño cada día Porque yo por tu amor bajaría una estrella Te regalo el sol y mi vida entera Mi amor, quiero que sepas que yo Voy a amarte por siempre y no Solo no te dejaré Ahí estaré para amarte Quiero que sepas que yo todavía sigo Con este sentimiento y ando perdido Tú eres mi amor secreto y yo no te olvido Tú eres mi fuerza y el aire que respiro Porque en ti encontré todo lo que buscaba Tú eres lo que soñé Tú me llenas el alma, mi amor Quiero que sepas que yo Voy a amarte por siempre y no Solo no te dejaré Sola no te dejaré Ahí estaré Para amarte Porque en ti encontré Todo lo que buscaba En ti encontré Quería En ti encontré Es un amor Lo que buscaba Por siempre Sé que te dejaré Y no te dejaré En ti encontré Todos los ojos En ti encontré Quiero